Logramos ver los avistamientos en casi que todo el recorrido, por mucho tiempo, ¿verdad? Creo que tenemos una suerte, como le digo antes, que nadie tiene, ¿verdad? ¿De qué parte del país son? Somos de San José, San Francisco, Ríos. ¿Y la juventud cómo la ha pasado? Bien, yo sí. ¿Qué más te gustó? De todo, las ballenas, todo. Espectacular, recomendable, 100%. ¿Qué más te gustó? Es fantástico, hemos visto ballena con su bebé, enseñándole cómo se aleteaba, cómo saltaba, un espectáculo. Alguna tortuga también hemos visto, muy, muy bien. Ha sido genial, hemos visto varias ballenas muy cerquita, saltando, viendo las colas, con sus hijos, con los ballenatos, genial. Como es Susurizas, usted también puede vivir la aventura de avistamiento de ballenas en el X Festival de Ballenas y Delfines, que se realizará los días 7, 8, 9, 15 y 16 de septiembre. La actividad es organizada por la Asociación de Tour Operadores del Parque Nacional Marino Ballena. Un trabajo que hemos realizado durante casi 5 meses de logística, ya está por culminar, ya por haber, darse el inicio del Festival de Ballenas y Delfines, que arranca este 7 con el acto inaugural, con la presencia de las autoridades gubernamentales, diputados, casa presidencial, y algunos ministerios que van a acompañarnos. También ese día vamos a tener la presencia y la corta de la cinta en la playa, que es normal que se hace para la inauguración. También hay actividades adicionales, como por ejemplo una carrera y esa ciclismo. Para el sábado 8, importantísimo recordarles y invitarlos, que aparte que vengan al Festival de Ballenas y Delfines, que vengan a visitarnos, que disfruten de esta belleza natural, tenemos una actividad que es la carrera de playa, como decimos nosotros, que es la Big Room. En su quinta edición, estamos ahí a las 4 y media de la tarde, ahí están, vamos a dar los teléfonos para que se comuniquen con nosotros y participen. El domingo 9, ese día a las 8 de la mañana, está la Mountain Bay, con un recorrido de 25 kilómetros, es una recreativa. ¿Cuáles son los precios? Los precios de 20 mil colones hasta 10 años, y después de 10 años, hacia abajo, menores hasta 3 años, que es lo que permitimos llevar a embarcados de 10 mil colones. Ese es el precio que tenemos este año, que los socios y socias tomamos el acuerdo, es una promoción en realidad. El tour dura más o menos hora y media, dos horas, es el aproximado de lo que tenemos del tour de avistamiento de ballenas. También se pueden hacer reservaciones al número telefónico 2743-8562. Es importante recordarles, aquellos que hagan las reservaciones, no van a tener que llegar aquí a hacer filas, porque a veces se hacen unas filas grandes. Le da la oportunidad de llegar, y en las primeras embarcaciones que están saliendo, cuando ellos llegan a la playa, en esas se montan, no tienen que esperar. En cambio, el que hace la compra, el de etiquete, aquí en las oficinas, aquí a mis espaldas, donde estamos aquí, esos sí van por número. En el festival piden a los turistas no llevar plástico de un solo uso. También esperarían la presencia de unas 12 mil personas durante este festival.